El chico de Telecom Era el problema acá Y viste, estaba este chico Porque si no, yo no les abro Pero como estaba este chico Estaba trabajando El compañero de él estaba allá enfrente Sentado Esperándolo que termine de arreglar Y bueno Les dije, la caja estaba allá arriba Y entraron, fueron hasta el patio Y ahí volvieron y me dijeron que era un asalto Los ataron Los amenazaron Tenían armas de fuego Sí, tenían armas Yo no entiendo las armas Pero el chico de Cablevisión me dijo Así que bueno ¿Los agujeron a los dos? ¿A usted? ¿A los técnicos? Me agujeron a mí, al chico, sí ¿Con alambres? Sí ¿Con qué? Con un alambre Con un alambre Y plata Plata me pedían Y yo soy jubilada Así que ¿Qué más le llevaron, señora? Me llevaron Una pulsera y una Cadenita de oro Que yo tenía Para mi nieta Así que bueno Eso es todo, querida No te puedo decir más nada Porque la verdad que Ya de ahí Se fueron Como si nada ¿Estaban movilizados En algún medio? Un auto blanco Con el nombre Telecom ¿Con el nombre de Telecom? Sí ¿Con el nombre de Telecom?